Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Habitantes de Brisas del Puente en Arauca a punto de inundarse por posible desbordamiento del río exigen ayudas del Gobierno Nacional. En Alerta Naranja se encuentran los habitantes del barrio Brisas del Puente por el posible desbordamiento del río Arauca. Varias son las familias afectadas. En estos momentos nosotros estamos en Alerta Naranja. El año pasado sucedió lo mismo. Los señores de riesgo nacional llegaron aquí al barrio de nosotros porque vinieron de Bogotá directamente. Se comprometieron con nosotros que iban a hacer un cable estacado desde el puente internacional Villa Monserrate. Volvió nuevamente el invierno. ¿Qué sucede? Estamos a punto de hundirnos. Nuestras familias están en riesgo de morirse en persona. No entiendo por qué el Gobierno Nacional espera de que hagan muertos para poder atender las emergencias. Esto es una emergencia grande porque estamos a bordo del río. En ese barrio se necesita la construcción de un cable estacado para evitar la inundación. ¿Cuál es la emergencia? La emergencia es que todo Arauca se va a inundar. Si Colombia, como me va a decir el señor presidente o los señores alcaldes de esta ciudad, de que no hay presupuesto para invertirle a un cable estacado. Cuando nosotros invierten billones de pesos en las carreteras, entonces ¿por qué no hay 31.500 millones de pesos que valen y hacer un buen trabajo? No pone bolsacreto porque eso no sirve. Es agua corriente. El bolsacreto se lo lleva al río. Eso es como tirarle una panela al río. Nunca la va a endulzar. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es decirle al señor presidente, a los señores de riesgo nacional, que así como le invirtieron dinero arriba, en Reinera, a los señores de Cañolimón, a una empresa que tiene dinero, ¿por qué motivo no se le invierten a las comunidades? Tienen que esperar de que hagan muertos, de que hagan personas muertas. Tenemos unas familias que estamos escasamente a que nos hundamos. Más de 5.000 familias. Si el río rompe por aquí, habemos más de 5.000 familias danificadas. Y va a ser más gasto de dinero. ¿Por qué no se hace lo que ellos prometieron? Ellos prometieron un dique perimetal. Y eso estamos esperando, que son 1.500 metros vía Monserrate, por donde entra el agua del río Arauca. La comunidad lleva cinco años denunciando la problemática del dique a las autoridades. Sí sabemos que estamos en alto riesgo porque ya nosotros tenemos cinco años, seis años de estarle diciendo esto a los señores alcaldes, al señor gobernador. Desde el gobierno pasado se sabe. Han tenido dinero para invertir el Arauca, pero no quieren invertir el río. La constitución dice que hay que invertir en el río. No podemos esperar de que pase lo que están pasando en el Cauca, de que haya desastres naturales como los que han sucedido en Colombia. ¿Cuántas vidas ha cobrado el río? Porque el gobierno nacional no le pone interés al río. Le duele invertir al río. Un cable estacado es la solución para que el río no se meta en Arauca. Es que no estamos hablando únicamente de brisas del puente, estamos hablando de Arauca entero. Si el agua rompe aquí, Arauca se va a inundar. Caracol se va a inundar. De aquí para abajo van a haber más de 5.000, más de 5.000 hectáreas donde se va a producir de que todo esto va a ser inundaciones. Entonces, aquí tenemos la solución. ¿Cuál es la solución? Nosotros tenemos que hacer aquí un dique, hacer algo que sirva. Los habitantes de este barrio de la capital araucana esperan que los gobiernos por fin le den una pronta solución.